Hola, mi nombre es Rodrigo Neira, he visitado las clínicas de Antimagen hace 4 años. En las clínicas de Antimagen me han ayudado a perder el miedo, gracias a que los profesionales me han explicado los procedimientos, qué debo hacer para evitar los dolores. Es por eso mismo que los invito a ustedes a que visiten las clínicas de Antimagen, pierdan el miedo a los dentistas y que vengan a vivir la experiencia en Antimagen.